hola gente aquí manuel el malo en grand theft auto san andreas definitive edición de theology remaster como ustedes quieran decirle vale y según ustedes hayan comprado hoy os voy a enseñar todos los trucos en referencia a los autos coches vehículos como ustedes quieran decirle en pc los trucos estarán tanto en la descripción del vídeo como en la caja de comentarios descripción del vídeo o caja de comentarios descripción del vídeo o caja de comentarios hace tiempo os hice este mismo vídeo pero para xbox one y también playstation así que tenganlo en cuenta en ese vídeo se me olvidó algo muy pequeñito valen que estaban todos los trucos en relación a los coches y con esto quiero decir otros trucos como por ejemplo puedan ser conductores más agresivos el tráfico es rosa hay mucho menos tráfico etcétera lo dicho todo en relación a los coches y la conducción hay que decir eso sí que a la hora de introducir un código en pc sea de la índole que se sea vale es mucho más fácil porque siempre hace referencia a un algo por ejemplo el truco ya comentado el que haya poco tráfico es algo así como ghost town como ciudad fantasma esto hace referencia que claro en una ciudad fantasma no hay tráfico o hay muy poquito tráfico vale así que nada lo dicho una vez sabido esto que es mucho más fácil introducir un código en pc que en lo que viene siendo las consolas recuerden que a la hora de hacer reaparecer un vehículo esté más o menos en un espacio abierto no se pongan delante de un edificio o directamente el truco o no funcionará o reaparecerá el coche el vehículo en cuestión así como fusionado con el edificio y al final acabará explotando y esto hará que llamemos la la atención de la policía o que como estemos en parado viendo el espectáculo no nos matemos y cosas así vale preferentemente simple y llanamente ustedes cogen en un espacio abierto ponen el truco ponen el truco así rápidamente y punto y pelota vale se acabó a ver los coches que merecen la pena yo sigo manteniendo lo que dije en el vídeo ya ha comentado y a su vez el vídeo que sí se hace mucho tiempo lo referente a gta san andreas vale los coches que más merecen la pena si me tengo que quedar con uno vale es el monster truck y después claro algo así muy bestia y demás pues ustedes se pueden imaginar el tanque hay otra serie de coches que nos pueden gustar más o menos pero al final yo casi siempre era lo mismo el monster truck o el tanque cuando ya estaba harto de jugar ella prácticamente como el que dice de bueno vamos a echar unas risillas y demás aunque me maten no grabó la partida invocaba el tanque y para el resto de partidas cuando iba jugando a la campaña y a lo mejor se hacía difícil la conducción en un sitio o tú quieres llegar más rápidamente pues simple y llanamente vale invocaba el monster truck alguno diréis bueno manuel y por qué no cogías el avión o el caza o algún helicóptero yo digo sí es verdad pero eso ya lo veremos en otros vídeos aquí lo dicho hacemos referencia a los coches y algún listillo saltará bueno manuel y entonces los trucos de los barcos porque están también a ver por qué no voy a hacer un vídeo en concreto para los barcos vale eso creo que está claro así que nada también siguiendo en adelante hay algunos trucos que si para pc parecen ser que están disponibles y otros que no están disponibles para consolas como por ejemplo yo por ejemplo no he podido encontrar el de todos los semáforos están en verde para consolas todo el rato ustedes se imaginan una ciudad así todo el rato todos los semáforos están en verde de manera constante a la hora de salir pero pues madre mía se puede liar un caos aquí bueno si es a veces con la señalización buena y la gente se hace un lío de alucinar pues fíjense ustedes la inmensa mayoría de los trucos lo dicho están pero hay algunos que no sé o son muy exclusivos de pc o no se han encontrado para las consolas así que ahí yo ya pero que vamos que por lo general los trucos más importantes que suelen ser lo que todos queremos vale armas y vehículos esos están fáciles y se encuentran también muy fácilmente no hace falta estrujarse la cabeza ni nada por el estilo no hay que buscar lo dicho en la web ni remover el cielo y la tierra aquí estamos viendo desde hace un ratito vale por ejemplo el tráfico agresivo cuando está el tráfico así puesto el truco del tráfico agresivo la peña no ves como ese porque hay algunos que literalmente ahora verán ustedes vale hay algunos que generalmente sin el truco activado les pasas por lo alto y no te dicen ni mu pero aquí con el tráfico agresivo le pegas a alguno un rocecillo sin querer y te lo juro sale la peña combate de béisbol y te parte la cabeza madre mía enmienda esté aquí ahora mismo como está yo digo tú tú espérate no pues al final holy se va a hacer una tarea difícil robar un coche aquí tres cuartos de lo mismo venga anda coge sal bien uff antes nada más que entre puñetazos con uno y el otro que no quería saber nada vale quitar el coche y madre mía en lo referente a la conducción en pc vale sigue siendo igualita que la que teníamos en el juego de base así que por bueno si tengo que decir cuál es cualquier conducción es mejor la que hay en pc o la que hay en consolas hay que decir la verdad y es que en consola es mucho más intuitivo pero a la hora ya de decir la verdad lo más completo está en pc en pc es muchísimo más fácil tener un truco como por ejemplo lo tenéis aquí abajo vale que es simple y llanamente poder apuntar de manera libre con las armas dentro del coche cuando esto de base solamente se puede hacer con pistolas y con algunos subfusiles en especial nada más aquí lo ha dicho el tráfico agresivo es una puñetera locura cuando llegue el truquito que a mí le diré algo así como en referencia al protagonista y el entorno que les rodea vale a los demás npcs y ustedes vean el de ciudad en pánico o la peña llevando bazocas o todo el mundo está armado y demás tengan cuidado así que nada recuerden que a la hora de introducir un truco código chat y como ustedes quieran decirle vale no podremos hacer más logros así que nada yo prácticamente me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias